hola chicos hoy les voy a enseñar cómo tener todos los sombreros de halloween de a mongos aquí por ejemplo yo tengo este gatito pero como desinstalé rolos anteriormente no lo tenía y pues es un truco para tenerlo y si funcionó entonces hoy se los voy a enseñar el truco tú tienes que venir a la configuración funciona para celular y pues creo que para computador también entonces tú tienes que ir y buscar para por ejemplo mi configuración avanzada fecha y hora y tienes que desactivar esto mira aquí automáticamente se te va a colocar el día que soy y acá no y si le das aquí no entonces tenemos que colocar octubre 18 28 de octubre del 2018 entonces lo le das aceptar y ya ya tienes que irte a a mongos y y pues y pues de una es una partida en línea y seguramente ya te aparece bueno espero que les haya gustado y les haya servido este truco para los que no estuvieron en halloween o lo tuvieron que desinstalar y también me di cuenta de que también aparece el mapa ahorita ahora se los muestro y que no es halloween o sea hoy es 20 y 23 de enero de enero de 2021 me voy a unir a una guarda está lleno los servers están llenos otros otra de las fallas de roblox entonces jugador pero es que no me dejó unirme a ninguno no 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 y no no rosadito no aquí tengo todos los sombreros entonces aquí les voy a mostrar que todavía está el mapa miren todo esto es de halloween todo esto todo esto bueno entonces ojalá les haya les haya gustado y les haya funcionado suscríbase al canal denle like que vamos a estar subiendo más contenido como este y diferente uy sabotearon entonces espero que se suscriban y denle like los quiero bye pues